Osloceweeh CHAVALE No, no subo Uisha Me quedo a 91 puntos chavales Me quedo a 91 puntos Vamos a grabar para youtube, estoy muy motivado Vamos a grabar para youtube chats, estoy muy motivado tío Estoy very motivated Very motivated Very motivated chat Vamos a grabar para youtube tío Vamos a grabar para youtube, estoy muy motivado tío ¡Bueno chavales! Soy Trevor y como veis estamos a nada, pero que a nada, pero que a nada, pero que a nada de subir a maestros en competitivo Pero la gracia es que lo he hecho únicamente con randoms, todas, 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 todas mis partidas son con randoms Ni en dúo, ni en trío, ni en nada y os lo voy a demostrar, ¿vale? Llevo una racha de victorias espeluznante, ¿eh, gente? Como veis todo el rato con compañeros diferentes, victoria con estelar, victoria con estelar, victoria, 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 victoria con estelar, victoria con estelar, victoria con estelar, victoria con estelar, victoria y aquí derrota Aquí victoria con estelar, victoria con estelar, victoria, 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 derrota con estelar Así llevamos una racha increíble, gente, y como veis estamos a nada de subir a maestros, ¿vale? ¿Por qué he tardado tanto? Porque Solo he jugado en las horas de directo Ya sabéis que hago unas dos horitas de directo cada día Tanto en Twitch como en Youtube, pero también he ido subiendo Todas las cuentas a la vez, tengo esta cuenta en Legendario, tenemos la cuenta de Itztrevor también en Legendario 3, ¿vale? Así que no... ¡Eh! ¡Madre mía! Me salió el anuncio, hostia, vaya tilteada Pegamos en esta, ya nada de máster, tío Así que chicos, 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 chicos No sé por qué se ha dado el caso Con la cuenta de Trevorsito y no con la cuenta Principal, pero no es algo que yo haya buscado Es algo que ha coincidido así Así que no me enrollo más Modo de no molestar Modo de juego de competitivo Buscamos partidita, chavales Y a ver Si tenemos suerte con los randoms Llevo demasiada buena Racha como para perder Neumático magnético, se rompe el mapa, contra, contra Mattox no le conozco, Stefu no le conozco Ojadi no le conozco Prismichigo no le conozco Y Rulio no le conozco La verdad hay que decir que el nivel de Liga Estelar Y del nuevo competitivo ha bajado bastante Antes, Liga Estelar, como jugaba menos gente Solo jugaban como los muy pros Los muy tryhards Y había mucho nivel Pero ahora que juega todo el mundo La verdad Que es bastante más fácil Y con los modificadores y tal Pero bueno Y voy a banear un Brawler Que odio No, 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 no Charlie, 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 Charlie Charlie, Charlie Vale, hay que banear ese Brawler De verdad que lo odio con todo mi ser Y todo mi alma Vale, Piper baneada Nani baneada La verdad que Colt No me parece nada mal pick Bell Bell Uf, yo Colt me gusta, eh Dale con Colt, Rulio Eh, si te ves fresco con Colt Échale huevos, brother Estoy muy nervioso, tío Hay que darle Hay que darle Hay que darle caña, gente Mmm... Rico ¿Qué hacen con Rico? Con el mapa abierto Hostia, deberíamos de ganar, eh Deberíamos de ganar, chavales Concentración, eh Aún con los Pixivans y eso Mmm... Bell Es buen pick Tendría que haber ido pensando Los picks Brock Seguramente Seguramente Brock Seguramente Brock Bea Lola No, Lola contra Bell No Perl ¿Te utilizas a Perl? Hay que jugar a Perl, eh Brock, Perl Brock, Perl O Spike Brock, Perl Brock, Perl Brock, Perl Brock, Perl No Era Perl, bro Era Perl Era Perl, animal Era Perl, animal No me ha dado tiempo ni a suger... De verdad, tío Qué asco da el modo este competitivo Aquí meteré un corte, supongo Madre mía, tío Madre mía, tío Pues nada, gente Ahora noqueo la intemperie Pero es que, madre mía Teníamos la partida ganada ya Familia Teníamos la partida ganada ya Familia No me lo puedo creer Pues nada, noqueo la intemperie Juju No sé quién es Dark No sé quién es Sanspity No sé quién es Bex No sé quién es Carice y Droguita No sé quién es Vale, tienen last pick ¿Qué vamos a banear? Voy a banear Charlie Es que yo se va a ver Es que no, no, no No pienso jugar contra una Charlie Vale, tenemos primer pick No, no, no Ev, 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 Ev Cuando juegues y cuando draftees Los picks y vans también los tienes que carrear ¿Cómo? Pues sugiriendo picks Estando muy atentos Al meta y todo Meji y Piper son muy buenos picks Meji y Piper son muy buenos picks Pearl es muy buen pick, juega a Pearl, brother Pearl y quizá Mandy Yo con Mandy no me veo Yo con Mandy no me veo una manción de maestro Chavales, yo no me veo con Mandy Hay que jugar Mandy, genio Hay que jugar Mandy Yo soy muy malo con Mandy Pero afrontaré mis miedos y subiré a maestro con Mandy Eh, podemos ganar Y por izquierda Chavales, soy muy malo con Mandy Soy muy malo con Mandy Soy muy malo con Mandy, chavales ¿Vale? Yo a ti he de atravesar, se puede ganar Se puede ganar Estamos a una partida de maestro Bueno, quizá no, imagínate que a Pearl le apetece Por darme 10 puntos, o 20 o 30 No subo, pero debería de subir Vale, la mech es muy buen pick Pero si le quitamos del mecha es free Vale, perfecto Estoy nerv... Nah, en verdad no estoy muy nervioso Nah, estoy chill Llevamos racha de 10 Estoy bastante chill Venga, va, gente, concentración Siempre tengo que hacer eso Eso me da buena suerte Tú, pero los rebotes, los rebotes Vale, gente A ver cómo juego Mandy, eh A ver cómo juego Mandy A ver cómo juego Mandy, chavales A ver, si están en el arbusto no les veo Pero un tirito bueno La verdad, si están en el arbusto Dos tiritos buenos Vale, chavales Jugad bien, por favor No me gusta noqueo Porque si se te muere un random Ya pierdes la ronda, ¿sabes? Si estás en dos para tres Ojo, eh Yo voy a disparar ahí, bro ¡Ay! No era malo, ¿no? El predicto, ¿o qué? Uf, uf, uf No era malo el predicto Pero yo he tirado ahí Porque es un sitio bastante común De hecho, yo estaba en ese sitio Ojo, le matas Yo también estaba en ese sitio Pero no ha colado, gente No ha colado Aún así, era buen intento, eh, gente Era buen intento la ulti Vale Doy dos buenos tiros Perfecto Ah, perdemos la ronda, eh Vale, el auto no ha sido buena idea, el auto, eh ¡Ay! No ha estado mal No ha estado mal, chavales Vale, la ulti me la voy a guardar Porque si los rivales son listos No serán tan tondos de salir rectos Porque se saben que tengo ulti de Mandy Así que quizás se han esperado, gente La Piper lleva refuerzo de escudo Así que, por lo tanto, no la mato de una ulti Me están reventando, me están reventando Vale, la ulti de Mandy Nos la vamos a guardar, ¿vale, chavales? Nos la vamos a guardar Quizá para el final Quizá por si vemos un momento muy claro, ¿vale? Porque es difícil O sea, es obviamente una ulti Que quita mucho daño Porque, por lo tanto Como quita tanto daño Es difícil de dar Si no, estaría rotísima, ¿no? Así que nos están encerrando bastante, chavales No sé muy viendo ¡Puah! Nos están reventando, tío El pick meh es muy bueno, eh El pick meh es muy bueno, chavales El pick meh Voy a disparar aquí con refuerzo de daño Nah, tío, soy imbécil Se está complicando bastante la partida La idea no era mala Porque, digo, tengo refuerzo de daño Eh, si me la juego y lo doy a Piper Literalmente la masacro Pero ¡Puah! Se está complicando bastante Se está complicando bastante Perdemos la primera ronda ¡No! La primera partida ¡Ay, ay, 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 ay! Me gusta más su combo, eh Con esa meh Lo que... El brawler que más me gusta de su combo Es la meh, tío Que tiene mucha vida Y te hace mucha presión Vale, ahora No, mejor... No ¡Se petan los servers! ¡No! ¡Tío! ¿Qué? ¡No! A una de máster, tío A una de máster, tío A una de máster, tío De verdad, tío De verdad, tío A una de maestro se peta, tío A una de maestro se peta ¡Hola! No, tío No me entra, bro Y no es mi wifi Yo voy por cable Tengo una conexión perfecta Nah, ya hemos perdido la partida, ¿no? Ya hemos perdido una ronda, ¿no? Ya hemos perdido una ronda, ¿no? ¡Puah! ¡Qué mal, tío! ¡Qué injusto, bro! ¡Qué injusto, tío! ¡Qué injusto, tío! ¡Qué injusto, tío! Chavales, no es culpa mía, tío Se me ha desconectado por la cara, bro No es culpa mía Vale, tenemos casi ulti A ver Concentración máxima Gente, aún se puede Si ganáramos esta ronda Y la siguiente, por ende, la partida Me la voy a jugar, chavales Es que, tío Me la juego, pero no, tío Es como que dicen El que no arriesga no gana Yo cuando arriesgo, tío Yo cuando arriesgo No gano Yo cuando arriesgo, tío ¿Vale? He reventado a Viper Está un tiro Viper a un tiro Estamos jugando bien esta ronda, ¿eh? Estamos jugando bastante bien esta ronda Les tenemos muchísima presión al equipo rival Vamos a intentar mantenerla Vamos a intentar mantenerla He dado otro tiro Acabo de dar otro Perfecto Esa Mandy Esa Meg, perdón Está muy tocada Esa Meg Esa Meg Esa Meg Esa Meg La mato Perfecto Pero vamos a perder aquí, chicos Vamos a perder Qué injusto, tío Nah Por rip video, chicos Rip video Rip video Rip video, tío No consideráis tope de injusto Que se me desconecte ahí Por culpa Eso es el culpa del brawl Eso a veces se buguea Y pasa eso No es mi wifi Seguro que os ha pasado eso De que luego no os entra la partida Ah, una partida de máster, tío Qué liada, tío Qué liada, tío Qué liada Bueno, mis dos compas 0-4, ¿eh? O sea, soy el único que ha matado a alguien ¡Pf! ¡Hala, tío! ¡Shit! ¡Shit, shit, 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 shit! Ex-legendario 2 Ex-legendario 3 Pues, gente Hasta aquí el directo Hasta aquí el directo Hasta aquí el directo Ha estado bien, bro Ha estado bien Pero un poco mala suerte, tío Un poco mala suerte, gente Cómo se me ha Cómo se me ha lagueado, ¿no? Cómo no me ha entrado en la partida Cómo mis compas No han hecho ni una triste kill O sea Ni una triste Ni una triste Ni una triste Ni una triste kill Pero bueno, gente Ha estado bien el directo Hemos subido bastante Tranquilos Que subiremos a maestro Todas nuestras cuentas Así que espero que se hayan divertido ¡Gracias! ¡Gracias!